Y claro, es la primera vez que he enseñado la película a un público español, o sea, que bueno, en cierta manera hoy la película se abre al mundo una vez más. En épocas de promoción y tal, uno está tan dentro de cada película que realmente ni siquiera la juzga como la podéis juzgar vosotros. Supongo que también a la vista, durante todo el montaje, como que ya no te haces bien a qué es la película en sí, ves un conjunto de planos. El peor momento para ver una película es el día del estreno. Quizá es lo mejor para disfrutarla, pero no para valorarla. Bueno, yo tenía aquí preparada una presentación, pero la hago ahora. Que hago así como, aquí tenemos a Nacho Vigalondo, cineasta y cantante de karaoke. ¿Quieres añadir alguna cosa a esa presentación? Me lo he dado a pulso, déjala ahí, déjala ahí, está bien, está bien. Tu corto, 7.35 de la mañana, estuvo nominado a un Oscar. Me temo que sí. He leído por ahí que tenías una técnica para ganar presencia en la alfombra roja, que era como hacer que te habías olvidado de algo y volver a pasar. Esto, sabes si, no sé, lo hacen habitualmente, Brad Pitt también lo hace. Sí, yo recuerdo que en la alfombra roja venía una situación muy, muy electricizante, muy bonita, de tropezar de repente con DiCaprio, tropezar con Larry David, con Scorsese, con Clint Eastwood. He sentido muy afortunado, entonces yo lo que no iba a hacer es la experiencia que acabase una vez llegadas al final de la alfombra roja. No está bien esto, ¿no? Me vas a echarle los Oscars, voy a ir al calabozo de los Oscars, como diría el cansado de Framino. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a volver aquí? Si me reprendes, pues ya ves tú qué problema. ¿De qué manera crees tú que ha influido la nominación, o sea, que ha influido de alguna manera en el resto de tu carrera? Evidentemente sí que ha influido, porque si aún nominado al Oscar me costó mucho levantar mi primera película, imagínate, sin tener nominación al Oscar de por medio, o sea, usted ha sido completamente imposible. ¿Consideras independientemente de la nominación que es tu mejor corto o no lo sabrías valorar? Hay cortos de los que estoy muy enamorado y cortos de los que menos, pero no es una valoración objetiva y que se pueda trasplantar al mundo exterior. ¿Crees que hay un camino común o algunos elementos que se tienen que dar a la hora de desarrollar una carrera como director? Hombre, si fuese así, pillarías una muestra de cinco directores al azar y se repetirían en algunas constantes. Cuando lo bonito y a la vez lo frustrante es que no hay dos directores iguales que hayan seguido un camino parecido. Es una respuesta que a la vez es esperanzadora, pero insisto, también es frustrante, porque no hay un camino de baldosas amarillas definido que te deba ser director de cine. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera ser director de cine? Pues que no escuche a gente como yo, que ya estamos pasados de fecha. No lo digo en broma, pero no lo digo en broma. En el fondo no lo digo en broma. Ya mi experiencia, si a un director de cine lo que le interesa es qué puede haber en mi historia que le pueda ayudar a él para ser director de cine, es que en realidad yo vengo de un mundo diferente. Me temo que soy el último que pueda dar consejos y advertencias a los nuevos directores. Carlos Bermuth y compañía, creo que es a esos a ellos a los que hay que escuchar ahora. Hay quien dice que un director siempre hace la misma película. ¿Tú qué ves de los cronocrímenes en extraterrestre o en Open Windows, por ejemplo? Yo creo que sí, pero no sé hasta qué punto es relevante que lo vea yo. Yo defiendo que en todas mis películas hay elementos personales, incluso te diría que íntimos, no por una razón importante, es porque sale así. No creo yo que eso tenga por qué ser identificado, no creo que eso tenga que definir las películas. O sea que es más importante las diferencias que veas tú que las semejanzas que vea yo. Pues supongo que también eso es algo que cualquier artista, ¿no? En cualquier tipo de arte. ¿Rodar en inglés es un deseo o una necesidad? Yo no deseo rodar en inglés, sino que deseo rodar esta película. Yo no deseo rodar en inglés, deseo trabajar con el Ayacuz. No existe esa voluntad aislada de rodar en inglés. Sí que es verdad que mis películas han tenido una vida internacional muy curiosa, muy poco esperada, ha sido una sorpresa. Y de alguna manera sí que estás tendiendo la mano al público internacional, ¿no? Que a mí personalmente me ha dado mucho. Pero no es una necesidad. Tampoco ya sea del todo una maniobra de escape, ¿no? Pero ahí está. De todas maneras es como la música. Cuando hay un grupo español que canta en inglés, se le suele preguntar mucho por esta cuestión. Cuando en realidad no es un hecho separado de otros hechos. No hay una voluntad de rodar en inglés separada de todo lo demás. Son las circunstancias las que hacen que esto venga incluido en el pack. Te lo pregunto porque he visto que hay gente que por algún motivo critica esto. Y hay gente que dice, ah, se ha vendido. Lo importante no es que yo me haya vendido. Lo importante es que la película se venda. Yo qué sé. Para ponernos en situación, explica brevemente qué es Open Windows. Que te diga brevemente qué es Open Windows. Sí. Estas preguntas son las peores. Es un poco pregunta de examen. Pues es un cíler, es un cíler contado a través de la pantalla de computación. Te estoy contando esto y me da un poco de rabia porque estoy como un poco leyendo el Facebook. Pero aquí tienes el plus de que formalmente lo estás haciendo a través de una pantalla de ordenador. Bueno, pues de acuerdo, de acuerdo. Windows es esto. No hay espíritus. ¿Cómo sería el storyboard de una película como esta? Porque está lleno de multipantalla, etc. Hay storyboard. Pero el storyboard tiene una previsualización animada. Es algo parecido a lo que se hace en las películas de animación por lo otro. Cada ventana está rellenada por, digamos, contenido de baja fidelidad. O pueden ser dibujos hechos a mano. Y lo que hacemos es mover la cámara tal y como lo haremos en la película definitiva. Para saber qué se ve en cada momento. Sobre todo tener un control de cuándo puedo parar la cámara a ver si está en rodaje. Por ejemplo, la ventana del Ayagut está encendida durante 80 minutos, pongamos, ¿no? Pues, ¿cómo saber cuándo en rodaje puedo cortar? Porque en el mejor de los casos, imagínate que lo rodamos todo seguido y luego podemos hacer con eso lo que queramos. Pues bien, ese mejor de los casos no existe porque sería inhumano, sobre todo para el Ayagut. Entonces hicimos esa previsualización para saber dónde cortar, básicamente. Supongo también que ahora todo el tema del phone footage también es, aunque parece, ¿no? Da la sensación de planos muy largos con el tema de los fallos de cámara y todo esto. Pues es como tienes ahí la oportunidad, ¿no? De cortar. Algo hay de esos trucos. Sí que hay trucos de esos de... Para empalmarse de los momentos que nos gustan por diferentes motivos es una misma pista. Sí. Sí que hay trucos de esos. Pero claro, tampoco puedes confiar ciegamente en esos trucos. ¿Cuál es la diferencia principal entre dirigir a Carlos Areces y a Elaya Wood? No hay dos personas iguales. Me imagino que dirigir a Areces y a Timas no es lo mismo. No es lo mismo dirigir a Elaya como tampoco es lo mismo dirigir a Sasha, como no es lo mismo dirigir a Michelle, como no es lo mismo dirigir a Bárbara, a Karra. No hay dos actores iguales. Me he enfrentado mucho la pregunta de qué diferencia hay entre dirigir a actores americanos y dirigir a todos aquí. La diferencia que hay entre tratar a una persona y a otra. Y el idioma, ¿no? Evidentemente. El problema sería si no supiese hablar inglés, pero aunque no soy bilingüe, sí que el inglés que tengo se me entiende un poco, así que bueno. En el aire comentaste que a Sasha le preguntaste por qué estaba estreñida. Wow, you can see painted, le dije. Es un error que me podéis perdonar. Los malos amigos que a la hora de hablar inglés lo completo acaban traicionándote. He escuchado que por el tipo de película que supo en Windows, el total de vídeo que se ve son como siete horas. ¿Esto es así? No sé si estás colgado ahora o es que estás flipando. Hola, otra vez. A ver, hola. Muy bien. Te decía que he escuchado que por el tipo de peli que es Open Windows, el total de vídeo que se ve son como siete horas. ¿Esto es así? Eso me dijeron en su momento. Sí, es una burrada. Entonces, los brutos de esto, ¿cuántas toneladas de discos duros ocupan? No tengo la menor idea, pero ya en el estudio de postproducción me han dicho que han llegado a acumular tanta información procesada en el Smoke, que es una plataforma de postproducción, que han llegado a convertirse en asesores de la marca. O sea, que ha sido tal la dimensión del trabajo y han sido tan extremos los problemas a los que se han enfrentado, porque ha habido tal acumulación de material que los problemas que surgían eran nuevos para la industria, que han acabado colaborando con la marca. Lo cual es apasionante, pero también me deja una posición un poco ridícula, porque yo, claro, eran problemas ante los cuales yo no podía hacer nada ni pintaba nada, ¿no? O sea, son problemas a los que uno se enfrenta, problemas de los que uno no es culpable, pero de los que uno tampoco va a aprender nada. Cosa que es muy frustrante, porque es como decir, bueno, la vida continúa mientras hay gente más capacitada que tú resolviendo cosas que tú ni comprendes. Bueno, has hecho una peli, para ellos es como si hubieras hecho siete, ¿no? Yo creo que sí, ya. Sí, pero es que el problema es que ninguno hemos cobrado por siete películas. Pero la habéis hecho con gusto. Sí. Esta pregunta surge de una conversación con un troll en Twitter. ¿Es verdad que todos los directores sois millonarios? Nada más que ver cómo vestimos los directores de cine. O sea, hay que vivir muy lejos de la realidad para pensar que los directores somos millonarios. De hecho, no conozco a ningún director de cine que lo sea, y conozco un porrón. Pero sí que hay como algo extendido, ¿no? De que diriges cine y de repente como que tienes muchos millones. Era disculpable tener esa impresión en los 90, me imagino, ¿no? En los 90 primeros. Si tienes esa impresión a día de hoy es porque ni estás al tanto de la actualidad, ni lees revistas, ni visitas páginas de cine, ni nada, vamos. O sea, no es así en absoluto. Conozco incluso gente que vinculada a grandes éxitos de taquilla y no... Y vamos, no sé, si son millonarios me lo están escondiendo con mucha habilidad. Bueno, supongo que también lo bueno y lo malo de internet es que puede escribir cualquiera cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé, pero ahí está el talento del... Yo creo que ahí lo que se pone a prueba es el talento del lector, ¿no? Efectivamente, cuando ya todo el mundo tiene un megáfono, ahí está la habilidad nuestra para saber a quién escucharé, a quién no, ¿no? De todas maneras, tampoco nos contagimos de esa moralidad según la cual si manejas mucha pasta eres reprochable y si tienes poca, bien, ¿no? No voy a quejarme en mi caso porque me considero que, bueno, que tengo una suerte que no me la creo. Sí que hay directores de cine que viven muy con la lengua afuera, con un talento demostrado, con un talento reconocido además. No estoy celebrando que los cineastas no tengamos un duro. Creo que hay cineastas que deberían tener una vida mucho más tranquila de la que tienen o poder no tener que combinar la dirección con cinco trabajos más. Una cosa, ya sea una cualidad o un objeto o lo que sea, que crees que tiene que tener un director de cine en un rodaje. Hombre, yo de lo que hablamos a veces es el palo, que hay que tener un palo en la mano. Claro, pues bueno, joder, ya. ¿Esto qué es? ¿Eres el Uri Geller de los blogs de cine? ¿Qué es esto? ¡La maravilla! He hecho un truco aquí, ahora que vamos, todo el mundo con el culo torcido, ya verás. El dúo Venga Monjas me ha dejado una pregunta para ti. Yo no la entiendo, pero a mí me suele pasar con ellos. Me han dicho que tú la entenderás. A ver. ¿Cómo ha influido el nombre Uriol en tu obra? ¿Cómo ha influido de forma decisiva? De hecho, hasta el punto de que mi último cortometraje, mi última peli, que en realidad es VHS Viral, que es la tercera parte de VHS. He dirigido un mediometraje de terror para esa película. Todos los personajes masculinos se llaman Uriol. ¿En VHS? Sí. ¿Pero todos los de tu peli o los de todos los cortos? Imagínate que me contratan para hacer un episodio de VHS Viral y digo, vale, pero a cambio quiero que todos los personajes de todos los episodios se llamen Uriol. Pues oye. Mi poder no llega tan lejos. No, no. No se puede saber, ¿no? ¿Por qué? Claro que no, porque sería romper el pacto de silencio que tengo con la productora. De hecho, ha habido una intentona que casi va adelante, porque claro, VHS 3 no se llama VHS 3, se llama VHS Viral. Estuvimos muy cerca de conseguir llamar a la película VHS Uriol. Hasta aquí era la entrevista. Si quieres añadir alguna cosa, hacer promo, cantar lo que tú quieras, puedes hacerlo ahora. Open Windows 4 de Julio en las mejores salas. Llevas vuestras mejores galas y tenés la tendencia de que lo viene engrasado. Que vienen curvas, ¿eh? Porque es una película que va a jugar con vosotros, mientras vosotros jugáis con ella. Ja, 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 Open Windows. No sé qué decir, tío. Es lo muy malo esto. Ya está, está muy bien, está muy bien. Ya te has hecho un trailer aquí, perfecto. Bueno, pues, pues nada, hasta aquí la entrevista. Encantado. Un placer, chico morera. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.